Escúchala, escúchala, disfrútala, que te va a gustar, si, esta historia aquí va, es una historia simple, y así va la historia te digo, es de un niño que no sufrió ni castigo, pero un día acabó, debajo de un carro, oh señor, esta es la historia de mi hermano, por favor, no te olvides que esto va en serio, esto va dedicado del cero, porque desde el principio siempre estuviste allí, hermano agradecido, te doy gracias por estar al lado conmigo, llegar hasta Estados Unidos juntos, fue lo mejor que hubo en mi vida, porque tuve un compadre que estuvo allí, cada día vio lo que sufrí, vio lo que entendí, pero él me pasó a mí, él sacó las becas, él sacó los grados, yo en cambio agarré los putazos, me enseñaron a trabajar, mientras él me enseñó que, sabes que, hay que usar la cabeza, el cerebro, y hay que sacarle dinero a este, a este país que nos dio un chance para estar aquí, juntos y otra vez llegar a la meta, y juntos vamos a poder lograr lo que queríamos hacer, pero tu te fuiste primero y ahora me dejaste aquí, ya no tengo nada que decir, más que cantarte desde aquí, hermano por favor, discúlpame si no soy el mejor, pero lo intento, cada día que me presento, cada día que estoy aquí cantando con mi voz, te lo digo, te extraño, pero no sé cómo voy a poder salir y poder mostrar que esto no va a acabar, señor, porque sabes que, tenemos que salir y triunfar, otra vez la gente llega y no sabe de qué manera va a comer cada día, pero trabajamos y damos duro, dándole duro como si fuera madera, pero sabes que, de esta manera vamos a seguirle dando, para que seguí trabajando, man, quiero seguir siendo tu orgullo, por favor, no abandones a mi madre, man, cuídala desde el cielo, por favor, a mi hermana, por favor, protégela de cualquier malo que tenga que llegarle ya, por favor, hermano desde el cielo, te pido con mis manos aquí, juntas, restando por ti, sabes que yo te extraño siempre, y quisiera estar aquí, contigo un rato más, pero no sé si va a lograrse, pero en mi pensamiento estás aquí, sabes que, yo no puedo triunfar, si tú no puedes ver, pero sabes que, yo voy a lograr, que algún día tú recuerdes y escuches esto, man, no importa cuándo sea, pero Dios, le pido, por favor, que estés mi amén, esto voy a dedicar a todos los hermanos que se han ido, y no han regresado, pero juntos estamos unidos aquí en el espíritu, y por favor, piénsala muy bien, que va a haber un mejor, mejor día, juntos en el cielo, por favor, y no,